¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos más al canal de EG2K Magic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy vamos a ver un juego muy fácil, sencillísimo. Se trata del juego número 18 del curso de monedas sin crescendo, el curso de magia con monedas que estamos siguiendo en el canal actualmente. Y este juego 18 se llama el 5 Ascensor. No quiero desvelaros nada del efecto todavía, simplemente deciros que es un juego tan fácil que los niños más pequeños de la casa y también los más adultos por supuesto van a poder realizarlo sin peligro y muy muy fácil de hacer. Se llama el 5 Ascensor porque vamos a utilizar un billete de 5 libras que es el que le da nombre al efecto. Podría ser un billete de 5 euros, de 5 dólares, de 5 dragmas, de lo que sea, pero el nombre viene porque es un billete cuyo valor es 5. Si utilizaréis otro billete pues le podríais cambiar el nombre al truco que no habría ningún problema. Pero vamos a ver en qué consiste el efecto. Bueno, tenemos un billete de 5 libras por un lado y un billete de un dólar por otro. Fijaros que son billetes completamente normales, diferentes por ambas caras y examinables por el público. Bueno, pues vamos a tener el billete de 5 libras sobre el tapete y vamos a colocar el billete de un dólar encima. Vale, que quede bien claro que el billete de un dólar está encima del de 5 libras. Vale, y ahora a continuación vamos a proceder a enrollar ambos billetes dejando el billete de un dólar siempre debajo del de 5 libras. Vale, bueno, pues como veis hemos hecho un pequeño canutillo, vamos a chasquear los dedos, vamos a deshacer el canutito que hemos hecho y sucede algo misterioso que es que el billete de 5 libras atraviesa el billete de un dólar y se sitúa sobre este. Maravilloso, ¿verdad? Este 5 ascensor, este billete de 5 libras que atraviesa misteriosamente el billete de un dólar pasando de estar debajo de él a situarse encima. Bueno, pues espero que os haya gustado el efecto. Vamos a explicar cómo se hace y ya os aviso que es muy, muy fácil. Pues necesitaremos dos billetes distintos de cualquier valor pero que sean distintos, que se diferencien clarísimamente. En este caso, pues ya os digo, un billete de un dólar de curso legal, completamente normal y un billete de 5 libras. Como os decía al principio del juego, si en vez de utilizar un billete de 5 libras utilizáis un billete de 10 euros, podéis llamarlo el 10 ascensor o podéis utilizarlo el 20 ascensor, el 50 ascensor, el 100 ascensor, ¿vale? Siempre porque ese billete va a ser el que nos suba hacia arriba, el que atraviese el otro billete. En este caso, como os digo, un billete de 5 libras para utilizar con el efecto, con su nombre original, el 5 ascensor. Bueno, pues colocamos el billete de 5 debajo de nuestro billete de un dólar y tal y como hemos hecho en el efecto, vamos haciendo un rollito sin ningún tipo de manipulación ni de técnica. Vamos haciendo un rollito. Y aquí, como os dais cuenta, al enrollar el billete de 5 libras, suelta su pestaña o su borde, lo deja libre, pero nos da igual, seguimos enrollando y a continuación sucede exactamente lo mismo con el de dólar. Como veis, hace un pequeño, como si dijéramos, una especie de chasquido, un pequeño lanzamiento y con eso ya está el efecto realizado. Simplemente quedaría desenrollar y los billetes se habrán colocado uno sobre el otro. Dará la sensación de que el billete de 5 libras ha atravesado el billete de un dólar. No requiere ningún tipo de conocimiento ni ninguna habilidad. Simplemente física pura y dura en el cual vamos enrollando. El billete de 5 libras está debajo y en el momento que suelta su borde pasa a estar completamente encima. Si no siguiéramos enrollando y abriéramos, el billete ya estaría encima. Simplemente es eso. Tan sencillo como eso. Colocar el billete de 5 libras debajo, enrollar, siempre, aunque a partir de aquí ya esté, continuar hasta el final. Crear un pequeño momento de separación, colocar en posición central, chasquear los dedos, soplar, decirle al espectador que sople y ya simplemente nos quedaría volver a abrir y mostrar el billete de 5 que ha atravesado el billete de dólar. Bueno, pues espero que os haya gustado este efecto tan sencillo. Tengo que daros una noticia porque con este efecto, con el juego 18, terminamos los 18 primeros trucos de la serie de 25 primeros juegos de nivel previo, de iniciación, que no requieren ninguna habilidad, ¿vale? Que son juegos bastante, bastante sencillos. Algunos un poquito más complicados que otros, pero muy sencillos. Y ahora, después de este juego 18, vamos a hacer 7 juegos que son un poquito más avanzados, que no requieren técnica, pero que son un poquito más complejos, ¿vale? Y con eso completaremos los 25 primeros trucos de este nivel previo, de esta parte inicial del curso de monedas sin crescendo, en el cual no necesitamos técnica. Y a partir del juego 26, una vez finalizado el 25, empezaremos a hacer ya lecciones de técnica y a compatibilizar esas lecciones de técnica con lecciones de puesta en práctica, con trucos explicados, ¿vale? Bueno, pues simplemente puntualizar eso y bueno, deciros que este ha sido el 5 ascensor, que espero que os haya gustado. Si así ha sido un pulgar arriba muy muy grande, un me gusta tremendo y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, estar pendientes de estos juegos más avanzados que llegarán la próxima semana en el canal, pues simplemente suscribiros al canal de YouTube, activar la campanita y compartir este vídeo con todas vuestras redes sociales, que se me ha de hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!